A todos los compañeros de InfoJob y a los diferentes grupos cooperativistas, primero que a todos les pido un saludo de parte también de la señora Ministra, que por un tema de agenda no nos pudo acompañar, pero aquí estamos presentes para ser parte de este proceso que para nosotros es esencial. El sector cooperativista en Agenda 2030 son socios estratégicos, que sigan alejando las 300 cooperativas en el país. Esta agenda, pues ha hablado mucho de temas que no son correctos en la vida, es una agenda mundial y el sector cooperativista, la actividad esencial en la sociedad, es un socio, como él decía, estratégico en todo ese proceso. De ahí que nosotros, de parte de Mideplan, teniendo ahí poco de lado toda esta agenda y en toda la estructura de información, es muy importante para encaminar esta agenda a nivel mundial y a nivel nacional, que en este momento se encuentra un 55% y estamos seguros que para el 2030 nos vemos un avance muy importante, tanto para la mejora de nivel nacional y también para la recuperación mundial mundial. En el horizonte de nuestros tiempos se llega a un desafío fundamental, el impulso de sanación cifra o sin futuro sostenible y próspero para todos. Ese camino no me lamenta una elección, sino una necesidad urgente. Y en esa travesía, el régimen cooperativo ve como una fuerza transformadora, un falo que ilumina el sendero hacia el desarrollo sostenible. La cooperación, en su esencia más pura, encarna los valores de solidaridad, equidad y colaboración. En un mundo marcado por la competencia feroz y el inviolvismo del dedico, el modelo cooperativo ve como un oasis de esperanza, donde la comunidad es el eje central y el bienestar colectivo es la meta suprema. Cuando hablamos de salud sostenible, estamos hablando de un equilibrio dedicado entre el progreso económico, la equidad social y la preservación ambiental. Y es precisamente este equilibrio donde el Bermin cooperativo encuentra su razón de ser. Para estar arreglado en una comunidad y en sus necesidades, el cooperativo ve en un momento de desarrollo que no solo busca el núcleo individual, sino que busca un beneficio común y la protección de nuestro entorno. Pero, ¿cómo podemos asegurar que nuestras acciones cooperativas estén verdaderamente lineadas con los principios de desarrollo sostenible? Es aquí donde me trae cuenta la necesidad de generar datos para la toma de excepciones desde el sector cooperativo. Los datos son el arma de la toma de excepciones informadas. Son la rúmula que nos guía a través de la complejidad del mundo moderno. En el contexto cooperativo, los datos no solo proporcionan una comprensión clara de las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad, sino que también nos permite evaluar el impacto de nuestras acciones y ajustar nuestra trayectoria en consecuencia. IMAIR es una cooperativa agrícola que recopila datos sobre los procesos climáticos locales, las prácticas agrícolas sostenibles y las demandas de mercado. Con esta información inmane, la cooperativa puede tomar decisiones estratégicas que no solo maximicen la productividad de los ingresos de sus miembros, sino que también minimicen su huella ambiental y fortalezcan los lazos sociales dentro de la comunidad. O consideren una cooperativa de energía renovable que recopila datos sobre el consumo energético de sus miembros, sobre recursos disponibles en las tecnologías energéticas. Con estos datos, la cooperativa puede enseñar soluciones energéticas personalizadas que no solo produzcan los costos para sus miembros, sino que también impulsan la transición hacia un sistema energético más limpio y resiliente. En última instancia, la importancia del régimen cooperativo para el desarrollo sostenible y la necesidad de generar datos para la toma de decisiones en el sector son los caras de la misma oferta. Ambos son pilares fundamentales en la construcción de un futuro más justo, próspero y equitativo para todos. Con el relanzamiento del Pacto Nacional de los ODS el pasado 3 de octubre, se logró incorporar el sector cooperativo representado por Infocop dentro del marco de gobernanza de los ODS, un actor fundamental para el avance de la Agenda 2030 en Costa Rica. Una integración en este momento, y ustedes de nuestra historia, hagamos un llamado a la acción. Unamos los sensores de su realidad a la ser nuestra formadora cooperativa. Juntos podemos construir un futuro mejor para todos sin dejar a nadie atrás. Esta frase que impulsan las Naciones Unidas en el tema de la Agenda 2030, no debe ser una frase abierta, sin fondo, sino que nos tiene que decir que en este barco estamos todos juntos. Esta es la Agenda 2030 para todo Costa Rica, y también hay proyectos que ustedes han impulsado y vienen de desarrollo para Costa Rica. Ahí tenemos a la imagen de Luis Alberto Monge, una persona que impulsó el cooperativismo, y yo sé que muchos de ustedes mantienen estos ideales, y nosotros también desde el gobierno de la República lo mantenemos, porque todos, como les decía en un solo barco, necesitamos soluciones para el país en todos los aspectos sociales y económicos. Y de parte de Mideplan, de la señora Ministra, de todo el equipo técnico de Mideplan, y ahora con ustedes, con los socios estratégicos, estoy seguro que vamos a ir por el camino correcto, en el desarrollo y el objetivo de las metas nacionales, y sobre todo buscar el bienestar para todos los ciudadanos de Costa Rica. Muchas gracias.